Uno, aquí hay otro, pisado, aquí hay otro, que podremos aprovechar el sombrero, aquí hay otro, Javi, qué bonito, mamá mía, este está algo mejor, está casi blanco. Y no quiero alejarme mucho porque, bueno, lo que acabo de ver aquí, tío, estos no los habíamos visto, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, ¿me has oído? Está petado, está todo lleno, todo lleno, todo lleno, me he vuelto loco, 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 loco perdido, chaval, mirad esto, ¿vale? No voy a dejar de grabar, hay por todos lados, Javi. Y qué hongos, negros todos, eh, como decías tú, voy a ir dejándolos por ahí, mira lo que tengo ahí, y mira lo que tienes aquí, al loro, eh, que muchos no los veréis. Mira, 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 ahí abajo, este no me había visto, mira aquel, voy a grabar, voy a grabar, espérate, mira, mira, Javi, Javi, vete levantándolos, tío. Yo voy levantándolos, ¿te parece? Venga, déjame, cógete mi cesta. Sí, sí, de aquí nos vamos. Te levanto este. Sí, 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 sí. Que sí hay, ahí va la virgen lo que hay aquí. Negros puro, ¿no? A ver, a ver. Es que ya no, me cago en mi otro y otro. ¿Y aquel? Negro perdido. Mira, mira, y aquel. Javi, ¿qué es esto? Estoy grabando, pero es que no paro, tío. Debe, eh, te lo dejo aquí, mira aquel, mira aquel. ¿Dónde lo he visto? Por aquí. Aquí ha señalado esto, pero no lo veo. No, no lo veo. Cago en di. Veo visiones, ya. No, es igual, yo me doy una vuelta, porque arriba hay muchos, ¿vale? ¿Tienes otro? ¡Qué tío! No, no, este no es el que he visto yo, tío, pero este es bueno. No sabes por dónde empezar a coger, ¿no? Pues mira, yo voy a grabarlo arriba, porque es increíble. Yo voy dejando aquí, ¿vale? Bueno, ¿dónde echarlos? No, me lo llevo para arriba conmigo. Tú vete barriendo lo que me deje yo, que no será poco. Es que aquí hay otro, tío. Escúchame, hay otro que ni lo había visto. ¿Sigue? Ahora voy. ¿Tienes alguno por ahí? Vale. Yo de momento he dejado tres ahí. Que cogeremos lo que veamos. Y aquí que veía tres, resulta que hay cinco. Porque detrás de mí hay más. Mirad. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, coge, tío. Coge porque ya no me da a mí para más. Tampoco. Sí, así no tengo que bajar. Pues que he venido a ver esos tres que había juntos. Resulta que había cuatro. Y aquí hay otros dos, tú. Anda, anda. Y lo cae arriba. Yo sí que lo voy haciendo montones, pero donde se ven bien, ¿vale? Mira, mira, Javi. Con estos no contaba. Nada, ya no nos caben ya. Tenemos que arrear. Buah, qué negrito hay aquí. Qué negrito. Ahí lo dejo. Mirad, montones por todos lados. Y ahora voy a ver estos que veía por aquí, según bajaba, que iba cogiendo y señalando. Mira, mira, mira. Qué gozada, macho. Qué tres hay aquí. Escándalo. Buah. Lo que hay ahí, tío. Mira. Ahí os los voy dejando para que los veáis. Bien vistos. Mirad, qué cositas, ¿eh? Y mirad este. Y mirad este. Y claro, vengo a por esos y veo estos. Que es que... Eh, que no se acaba. No sé si voy a tener material de grabación suficiente. Ahí va los kayakis, Javi. Aquí es donde estoy ahora. Estos no los habíamos visto. No los había visto ni yo. Esto es nuevo. Vale, me parece genial porque me he tenido que dejar mogollán. Porque voy a ir grabando y voy más pendiente de la cámara. Y es que no paro de ver aquí donde estoy ahora. Es que no paro de ver. Mira este. Este es un vigardo, tío. Joder. Si iba a estar el Iván. Vigardo holandia. Mamá. Este lo dejo. Este está pasado. Pero fíjate qué tamaño. Pero mira, que levanto la cabeza. Aquí hay el otro. Y tú, dices que me los voy dejando encima. Ni pensar que no lo cabrá aquí. Bueno, pues... Ahora voy a coger mi cesta. Que es el único sitio que caben. Y voy a empezar a echar. Y veré los que me he dejado, claro. Me cago en el de... Mira este. Aquí que sale así de lado, contra la piedra. Mamá. Que sí lo sé. Y estoy agachado. Y estoy viendo otro ahí pequeñito. Negro. Ahí, quieto. Ahí lo has visto. Cógelo, cógelo. Cago en el de... Mira este. Cago en la puta, tío. Ya está, oye. Lo que hay, hay. Y aprovecharemos lo que valga. Mira, mira, mira. Cago en el de... No acabó. Ala, los que veo allí también. Esto no se acaba nunca. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? A ver. Me cago, ¿eh? Oye, mira. 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 No acabo. No acabamos, majo. Al final me voy a tener que quitar el pantalón, ¿eh? Para echarlos, digo. Coge, si quieres, mi cesta. Bueno, como gane montones, así cogemos los que me he dejado. No sé si tienes que quitar el chugui a mí, ¿eh? Vale. Mira aquel. Me cago en ni mirar estos dos, tío. No, que es uno. Hay un satanás y un negro juntitos. Pequeñitos, ¿eh? Madre mía. No sé si vamos a acabar, el satanás. Aquí hay otros dos, tú. Ahí va la virgen. Javi, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ese lo dejo. Ese no me gusta. Pero aquí valora, valora un poco porque... Sí, sí, sí. Porque no nos caben. No nos caben. ¿Un satanás? ¿Qué te he dicho? Dos. ¿Dos? Sí, sí. Pero mira este. Mira ese. De abajo tuya dos. Me cago en ni, pues estos están buenos, tío. Es que voy a los gordos. Y claro, detrás de mí viene Javi cogiendo a montones. Bien, voy a bajar la mochila. No jodas. Me cago en ni, pues hay que grabarlo, tío. Aunque solo sea por... Me cago en ni, mira este. Sí, escucha. Este que tienes ahí. Allá veo otro. Sí, sí. Nivel hongo. A ver, ¿cómo está este? Ojo, este está bueno, tío. Pero bueno, bueno. David, vamos a recoger aquello. Sí, que si no nos vamos a dejar, tío. Vamos a valorar... Esto no hay derecho. No, que nos tengamos que ir llorando porque no puedes con más. No es justo. Vete echando los que puedas ahí y yo voy echando aquí en la mochila, ¿vale? Mira, mira, mira. Aquí dentro otro, tío. Precioso, pequeño. Duro. Tira, va a abrir la mochila. Bueno, pues... Decían que era la tormenta... ¿Qué hay, más ahí? Ahí va, qué bonito. Ya lo veo. La tormenta perfecta era esta. Ya os dejo porque si no os voy a volver loco. Mirad lo que ha sacado Javi. Y si hago así, o así, o así, hay más. Pero me voy a quedar sin memoria. Me voy a quedar con el он normal. Yo no tengo la mano para de footsteps. Yo no soy solos de los brazos porque atamentos solo delautres. Sí. Lo sé.